El reloj de arena Desastre natural Su forma de actuar No se puede matar Su tiempo se termina y se marchita Se han armado nuevos tiempos Encendiendo el fogón Encendiendo el fogón Construir sobre el derrumble Una arcaica forma de actuar Siempre fue un desafío Para una nueva libertad Libertad Por favor Siempre fue un desafío Encendiendo el fogón Encendiendo el fogón Encendiendo el fogón Gracias por ver el video.